Bueno pues a tres días de ese debut liguero en casa del Albacete Balompié, la liga se pone manos a la obra con el VAR. Esta tarde el Carlos Belmonte acogerá un partido de prueba entre juveniles del club para asegurarse de que el sistema del video arbitraje está bien instalado en el estadio y que funciona correctamente. Para ello se contará con todos los efectivos como si de un partido oficial se tratara.